el presente tema está referido a los trastornos del lenguaje y a los trastornos del pensamiento ambos temas son básicos para la formación del futuro psicólogo debido a de que su presencia será bastante frecuente y es importante aprender a identificarlos y diferenciarlos para poder tomar en cuenta la sintomatología asociada y más adelante aprender a diagnosticarlos y brindar un tratamiento pertinente los trastornos del lenguaje van a estar tradicionalmente relacionados a lo que es la neurología y otras disciplinas puesto que nos ayudan a identificar las áreas lesionadas y la posible etiología de los trastornos del lenguaje pero también es importante identificar que al momento de definir a los trastornos del lenguaje vamos a ver que abarca una amplia gama de trastornos que va desde la pronunciación hasta la comprensión del lenguaje en la presente imagen podemos apreciar las diferentes zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje no entonces podemos encontrar la área de broca la área de guarnique ambas una relacionada con la expresión y la otra con la comprensión del lenguaje también otras zonas altamente relacionadas es la corteza motora primaria donde vamos a ver que participan áreas motoras del habla que van a participar en la pronunciación dentro de las cuales vamos a encontrar a la faringe a la lengua la mandíbula a los labios entre otros por esa razón es importante analizar la presente imagen a fin de que comprendamos la razón por la cual la neurología apoya el estudio de los trastornos del lenguaje al momento de analizar un tema como los trastornos del lenguaje es importante definir claramente dicho tema es así que encontramos la definición de portellano en el 2005 la cual nos menciona de que son lesiones localizándose en el sistema nervioso o en los órganos bucofonatorios y que van a generar anormalidades en la expresión y en la comprensión del lenguaje dicha definición podemos ver que nos va a dar cuenta de que los trastornos del lenguaje van a implicar una amplia gama que vamos a analizar a continuación dentro de los distintos tipos de trastorno del lenguaje que podemos analizar vamos a encontrar a la disartria a la fascia a la dislalia a la disfemia y a la disglosia de esta manera podemos mencionar que la disartria va a ser una dificultad para la expresión del lenguaje generalmente asociada a lesiones en el sistema nervioso central por otro lado podemos encontrar a la fascia que en un momento vamos a profundizar sobre ella pero relacionado a la dificultad tanto en la expresión como en la comprensión del habla luego encontramos a la dislalia que también va a ser una dificultad en la pronunciación que no va a estar asociado a lesiones orgánicas en concreto luego encontramos a la disfemia generalmente llamada tartamudez que va a ser la dificultad en la expresión en una sola entonación de las palabras y por último encontramos a la dislalia que va a ser otro tipo de dificultad en la pronunciación pero asociado a anomalías en los órganos del habla específicamente relacionado a malformaciones las afasias es un tipo de trastorno de lenguaje muy común y ampliamente estudiado el cual va a consistir en una lesión cerebral que se presenta en la persona que sufre afasia y que va a alterar la emisión de sonidos así como la comprensión de sonidos aquí podemos señalar de que la persona previamente si podía realizar dichas conductas mencionadas pero a raíz de la lesión la persona comienza a presentar dificultades en ambas funciones en muchas ocasiones se tiende a confundir la afasia con otro tipo de trastornos de esta manera es importante mencionar que en ocasiones se suele confundir con trastornos de la articulación de la palabra o problemas de incoordinación por parálisis asimismo también se trae se relaciona con lo que es el déficit intelectual severo o con los trastornos visuales o auditivos sin embargo por las características presentadas por los tres trastornos no son afasias sino que por su propia sintomatología muchas veces se tiende a confundir también encontramos lo referido a los trastornos del pensamiento si queremos definir a los trastornos del pensamiento podríamos mencionar que son alteraciones en una o más funciones cognoscitivas que van a representar lo referido a la psicopatología del pensamiento y es un tema básico y principal a ser analizado en el presente curso existen diferentes tipos de trastornos del pensamiento entre los más frecuentes y los citados en el presente curso encontramos en primer lugar al pensamiento desorganizado donde consiste en que el paciente cambia abruptamente de la temática de conversación y de la lógica que existe en su tema de conversación otro trastorno que encontramos es la lentitud de la comprensión y de la expresión en concreto aquí podemos apreciar que existe una latencia larga entre la pregunta que se le realiza al sujeto y la respuesta que se obtiene luego también podemos encontrar lo que es la logia donde vamos a ver de que hay pobreza del pensamiento la persona tiene un pensamiento muy concreto y se altera el contenido en concreto de este finalmente vamos a encontrar lo que es el bloqueo del pensamiento comúnmente llamado quedarse en blanco donde la persona va a tener dificultades dificultades en el discurso que tiene debido a que sustenta de que no recuerda lo que estaba a punto de decir en cuanto al apartado de la teoría a la práctica vamos a mencionar el caso de jose de siete años que dice maíz en lugar de maíz y tes en vez de tres el médico al momento de revisar a jose no encuentra ninguna causa biológica para este tipo de pronunciación por lo cual lo diagnostica de dislalia según el tema analizado podemos analizar de que la dislalia está relacionado con una incapacidad para poder pronunciar correctamente ciertos fonemas sin embargo no existe ningún tipo de lesión y tampoco alguna alteración en el aparato fonador por lo tanto se asocia más a causas no orgánicas y de tipo funcional lo cual es ejemplificado mediante el caso de jose en cuanto a las conclusiones podemos manifestar de que existen diferentes trastornos tanto del lenguaje como del pensamiento pero es relevante aprender a identificarlos y diferenciarlos entre ellos a fin de poderlos extrapolar al mundo práctico si es que se nos presentaran pacientes o sujetos de evaluación con la sintomatología previamente mencionada por otro lado es importante conocer las áreas orgánicas afectadas en los diferentes trastornos del lenguaje y del pensamiento a fin de poder brindar una comprensión holística del sujeto que sufre una normalidad tanto de trastornos del pensamiento como del lenguaje